¡A los humoras! Buenas tardes, en este vídeo quiero interpretar para ustedes el villancico de Harry Potter. Y os estaréis preguntando, ¿cuál era ese villancico? Este es Double Trouble. En español se tradujo como Cobra, porque la letra habla mucho de una serpiente. A mí desde pequeña siempre me pareció un villancico. También porque las pelis de Harry Potter siempre tienen como ese tinte navideño, no sé por qué. La canta el coro del sapo, que es como se conoce al coro que hay en Hogwarts, la escuela de magia. Y la cantan en el banquete de apertura del curso del año académico presentado por Dumbledore. Fue compuesto por el Beethoven de nuestros tiempos, que es John Williams, para la banda sonora de la tercera película de Harry Potter y El prisionero de Azkaban. Y resulta que John Williams, una vez más, se pasa el juego, porque se infira en una letra, en un conjuro o hechizo, escrito por Shakespeare para su obra Macbeth. En Macbeth este hechizo lo hacen tres brujas que representan el mal, la tentación, esa magia oscura que te envuelve. Y su hechizo era una especie de trabalenguas que al mismo tiempo era poesía. La letra habla de burbujas en el caldero fabricando una especie de poción con alas de murciélago, escamas de dragón, lengua de perro, ojo de tritón y muchas otras cosas más que echarle a ese brebaje mágico. Este hechizo se ha convertido en parte de la cultura anglosajona y John Williams supo darle su sitio, respetando la tradición pero incluyéndola de una forma mágica en este cuento, en esta película para niños, y no tan niños. Puedes aprender a tocar mis arreglos y composiciones con partituras y tablaturas en paolohermosín.com Y también puede ser el regalo perfecto para guitarrista de la familia en estas navidades. Espero que os guste este arreglo que he hecho para guitarra y voces. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu melodía favorita dentro de las bandas sonoras de Harry Potter. Puedes ver también un vídeo en mi canal tocando más temas de esta banda sonora y compartir el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por vernos. ¡Expecto Patronum! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.